Con el permiso de la presidencia, bienvenido secretario Videgaray. Con el permiso de la presidencia, bienvenido secretario, bienvenido secretario, bienvenido secretario. Como es el deterioro en la generación de empleos y la pérdida de competitividad de nuestro país. Amos temas, como usted bien lo sabe, son de la mayor preocupación e inquietud, no del Senado de la República, sino de todos los mexicanos. En el tema sobre la generación de empleo, en comparación con el 2012, la generación de empleo no solo ha sido menor, sino ahora son pocos los empleos y son peor pagados. En el 2012, se generaron 702.494 empleos formales asegurados en el IMSS, mientras que en el 2013 se crearon únicamente 553.165. Lo anterior representa una disminución del 21.3% en la generación de empleos en el 2013 con respecto al 2012. Lamentablemente, el 2014 no se ve muy distinto al 2003 en lo que es a la generación de empleos. También se tiene que destacar el deterioro en el nivel de ingresos de la población ocupada. De acuerdo con datos del INEGI, durante el primer semestre del 2014, hubo una disminución del 7% en la población ocupada con ingresos mayores a tres salarios mínimos, respecto al mismo periodo del año anterior. En contraste, la población con ingresos mayores a tres salarios mínimos se incrementó el 10%. Esto refleja un deterioro de los salarios de la población ocupada y una importante disminución en la generación de los empleos. También nos preocupa la falta, secretario, de competitividad de la economía mexicana en estos dos años. En todas las calificaciones globales, México ha caído varios lugares a nivel mundial. En el Dwing Business, elaborado por el Banco Mundial, pasamos del lugar 48 en 2013 al lugar 53 en 2014. El índice de competitividad global pasamos del lugar 53 en 2012 al lugar 61 en el 2014. Estos reportes mencionan con toda claridad que la pérdida en la competitividad en la economía mexicana se debe 1. A la complejidad para empezar negocios, 2. La falta de crédito, 3. La carga fiscal, 4. La falta de respeto al Estado de Derecho, 5. A la corrupción, entre otras. Por eso no debe sorprender el reconocido despacho KPMG en su encuesta perspectiva de alta dirección en México, que realiza directivos de empresas en México. Señalas lo siguiente, el 97% de los encuestados opinan que la reforma fiscal no cumplió con sus expectativas y 64% calificó al régimen fiscal de malo o muy malo. El 54% de los encuestados califica el papel del gobierno como un promotor de la competitividad como malo o muy malo, a diferencia del año pasado, que sólo el 17% calificaba la acción del gobierno como mala a muy mala. Lo anterior refleja la mala implementación de políticas públicas de esta actual administración. Hoy tenemos en día en México menos empleos, peor pagados, así como una baja competitividad, debido a un incremento injustificado en la carga fiscal y un pobre desempeño en el gobierno. Por lo que, señor Secretario, ¿cómo nos puede explicar este deterioro en la competitividad, esta pérdida de los empleos y la disminución de la población ocupada con un buen salario? ¿Es cuánto, Presidente? Gracias, Presidente. Pues esperamos, Secretario, con esta revisión del segundo semestre del Seguro Social, venga con el incremento de empleos formales en nuestro país. Y quiero aprovechar esta última intervención para decirle que esta legislatura en particular, el Senado de la República, ha estado a la altura de lo que los mexicanos nos demandaban. Hemos aprobado importantes reformas que ya le están dando a México. Esperamos un crecimiento mayor y, sobre todo, desarrollo. Secretario, entre los legisladores federales y el gobierno federal, no debe existir más pretextos para que el país crezca. Y usted dice bien, no hay que comparar, pero la Administración pasada dejó creciendo este país 4% sin reformas. Hoy, con reformas tan importantes como la última, se le llamó de gran calado. Y yo creo, formalmente en ella, la reforma energética, con esta reforma ya entregada al Ejecutivo y decretada por ustedes. Solo esperamos que este gobierno y esta legislatura, actuando con gran responsabilidad, ustedes también estén a la altura de lo que demandan todos los mexicanos. Muchas gracias por su contestación, señor secretario.